Esta historia comienza con Sam, que en medio del desespero por ocultar y defender a un grupo de niños inocentes en África, abre fuego contra unos fanáticos, pero a pesar de su esfuerzo no pudo protegerlos a todos y uno de ellos cae al piso sin vida. En ese momento Sam siente una gran impotencia al no poder salvarlo. Al día siguiente, él le promete a una de las niñas que tiene una herida muy profunda, que estará bien. Aunque al verla así, siente una gran tristeza que inunda su corazón de rabia y coraje. Sam quiere seguir ayudando a los niños vulnerables de África y pide ayuda económica, pero es rechazada. Él, ante esta negativa y de no poder seguir ayudándolos, se siente frustrado y quiere rendirse, ya que se siente abandonado por Dios. A pesar de eso, su esposa lo convence de seguir, ya que Dios mismo le mostró ese camino a seguir para ser el soldado de Dios. Todo comenzó tiempo atrás cuando nadie podía imaginar en que se convertiría Sam. Un hombre que estuvo en la cárcel y que al poco tiempo de haber salido, pensaba vivir como lo hacía antes, pero su esposa le hace ver que las cosas ya no son iguales. Que todo ha cambiado y que ella ya dejó de trabajar en el club, pero él no lo acepta y se enoja, porque el nuevo trabajo de su esposa no da suficiente dinero. Además, ella le comenta que va a la iglesia y que por dentro también ha cambiado porque ahora cree en Dios. Eso molesta tanto a Sam, que se va al bar a tomar unos tragos con sus viejos amigos e incluso consume sustancias prohibidas. Y como necesita obtener dinero, su amigo le ayuda en un asalto a una droguería, donde no solo se llevan el dinero, sino que también la mercancía. De regreso, Sam recoge a un vagabundo para darle un aventón, sin percatarse que llevaba un arma blanca, con la que casi le quita la vida a uno de sus amigos por no dirigirse al lugar que habían acordado. Ante ese suceso, él se expulsa contra el vagabundo y le hunde el arma blanca muchas veces, luego lo tira del auto y se da a la fuga. Por esa razón llega muy consternado a la casa. Y mientras trata de limpiar el plasma que está impregnado en su ropa, se le acerca a su esposa, quien se le queda mirando. Allí, Sam con lágrimas en sus ojos le suplica desesperadamente que lo ayude. Ella acude al llamado de su esposo y con toda la familia lo lleva a recibir a Cristo en su corazón para que lo guíe y se convierta en un hombre nuevo. Después de ese acto de amor, Sam comienza a trabajar de manera honrada para llevar el pan a la mesa. Y con una nueva actitud él realiza un trabajo y al terminarlo no consigue otro y se ve obligado a regresar donde su amigo para decírselo a él, pero eso significa estar cerca de la tentación y volver al camino del mal. Por eso, siendo ya un siervo de Dios, lo duda un poco. Y cuando se encuentra con su amigo, se entera que el vagabundo que agredió y lanzó del carro, sobrevivió. ¿Qué? Sí, lo vi en televisión. Como era de esperarse, su amigo trata de llevarlo de nuevo por el mal camino ofreciéndole alcohol y sustancias prohibidas, pero Sam no cae en la tentación y lo rechaza. A los pocos días las noticias reportan que un tornado se acerca a Pensilvania, el cual no tarda mucho y una vez que llega, todos intentan sobrevivir. Por eso Sam y su familia, llenos de fe, oran a Dios y sobreviven al desastre. Pero el pueblo queda totalmente destruido y ahora la familia tendrá que volver a construir su hogar. Su antiguo jefe busca de nuevo a Sam y es allí donde tiene la oportunidad de crear una empresa constructora, para así poder comprar una casa y vivir cómodamente con su familia. Esta es una prueba más que Dios le brinda después de que él decidiera ser una persona responsable. Un día en la iglesia, Sam escucha al pastor hablar de la mala situación por la que está pasando África, específicamente en Uganda. Es allí donde nuestro amigo hace el primer acto armado de salvación con su compañero, al que se lleva y cuida, y tras lo sucedido comienza a darle apoyo a la gente de África. Él se siente muy feliz al ver que su familia se une a la noble causa y sabe que con sus habilidades en la construcción, podrá ayudar a muchas familias que se encuentran sin un techo. Días después se emprende el viaje al otro continente, y en el camino se hace amigo de Den y Marco, dos soldados del Escuadrón de Liberación del Pueblo de Sudán, que luchan contra el Ejército de Resistencia del Señor, un grupo de fanáticos extremistas de la Guerra de Sudán. Después de haber brindado su ayuda con los trabajos de construcción, Sam quiere constatar con sus propios ojos la realidad de los horribles castigos aplicados por el ejército, por lo cual llega a la zona que se encuentra en guerra. Allí él queda totalmente devastado e impotente, al ver lo que ha hecho el ejército en ese pequeño pueblo, como quedaríamos cualquiera de nosotros al ver de cerca el terrible desastre que implica una guerra. Hizo enojar a los rebeldes y le cortaron los labios. Al día siguiente, regresa a su país con una idea fija en su mente que no lo deja dormir. Organizando sus ideas, llega a la conclusión de crear una iglesia en Pensilvania para ayudar a personas. También planea hacer un orfanato en Sudán. Estás loco. Un poco. Un acto muy hermoso tras observar el trágico destino de los niños en la guerra. Así que regresa a Sudán y compra el terreno que requiere para poder construir el orfanato que tanto soñó. Este es el lugar. La primera noche cuando construyeron los primeros cimientos, es atacado por el ejército. ¡Estás atacando! Unos 20 extremistas queman las pequeñas chozas que habían hecho para dormir y atacan con varios tipos de armas. La reacción de Sam es lenta, pero logra reunir a todos los niños, mientras que sus amigos junto a otros compañeros empiezan con el contraataque. Sam corre con desesperación para salvaguardar a los niños en la iglesia aprovechando la oscuridad, pero los extremistas los logran ver y los atacan. Algunos de los niños caen sin vida al suelo, pero como Sam tiene muy buena puntería y buen manejo de armas, logra vencer en esta lucha. Él, al ver todo destruido, está a punto de darse por vencido, porque piensa que no fue una buena idea y que todo fue en vano. Destrozado y decaído, llama a su esposa y le cuenta todo, pero ella lo anima pidiéndole que no se rinda, que debe seguir y luchar por sus sueños y que tiene que pensar en esos niños que necesitan de alguien que los ayuden. Así que Sam más decidido que nunca regresa al terreno donde estaba construyendo el orfanato, y con ayuda de sus amigos y otros integrantes del escuadrón levantan defensas y se protegen para así poder cumplir la misión. Aún así, los ataques continúan. Entonces Sam, molesto y harto de no poder hacer nada al ver caer sin vida a los niños, toma la decisión de ir contra el ejército y enfrentarlos para así poder salvar a los inocentes. Así que con arma en mano, junto a Den y el escuadrón emboscan una camioneta llena de niños armados, en vista de las circunstancias. Deciden atacar primero a la camioneta que custodia a los niños y logran aniquilar a los opresores. Ahora solo queda la camioneta donde van los niños armados. Así comienza el fuego cruzado entre ambos bandos, pero es un solo extremista contra el escuadrón armado de Sam. Cuando de repente uno de los niños abre fuego en la espalda de su opresor, el pastor blanco. En ese mismo instante, un soldado del ejército lanza un explosivo que no logra su propósito. Allí es donde Sam, algo lastimado, ve entre el humo que los niños armados bajan sus armas y lo buscan para salvaguardarse. Luego de eso, Sam retorna a su país dejando a cargo a Den. Una vez allá, se convierte en el pastor de su iglesia y comienza a predicar y dar su testimonio de vida. Pero él, no se da por vencido y se dirige a donde un viejo amigo llamado Bill, para pedirle 5 mil dólares que necesita para seguir ayudando en África. Bill en respuesta le promete que hará todo lo posible para conseguirlo. Conseguiré lo que pueda. Al poco tiempo, Sam recibe una invitación de Bill para una fiesta, en la cual este le entrega un cheque de tan solo 150 dólares que enfada mucho a Sam, porque era evidente que Bill había gastado mucho más que eso para esa fiesta. Él no se da por vencido y comienza a vender sus objetos personales, como su auto y sus armas, para invertirlo todo en el orfanato de Sudán. Él ya sabe que tendrá un grandioso premio al terminar de construirlo, que será ver en la cara de esos niños una gran sonrisa, a pesar de que el conflicto aún sigue en su país. Tanto interés por ayudar en África, llama la atención del líder del ejército, el cual pone precio a su cabeza. ¿Por qué Connie ofrece dinero por tu cabeza? Pero no solo al líder opresor, sino también al líder del escuadrón, que lo visita para conocer sus ideas y unirse con Sam para luchar por la misma causa. Todo esto ha hecho que Sam se obsesione, ya que se siente impotente y frustrado, además de estar algo molesto con Dios, ya que siente que lo ha abandonado por no poder salvar la vida de todos esos niños inocentes. De vuelta a su país, se dirige al banco para pedir otro crédito, y ante la negativa del banquero, no escucha razones y pierde la calma al sentir que nadie lo ayuda. Tienes que calmarme. ¡No me diga que me calme! La obsesión de Sam ha crecido tanto que se vuelve insensible ante el accidente del líder del escuadrón, y pierde el control con su familia y amigos. Él solo tenía la idea fija de ayudar a los niños de Sudán y era lo único que le importaba, hasta tal punto que vende su empresa constructora, toma sus ahorros y se marcha a Sudán nuevamente sin importarle su hija, ni su esposa. Nunca luchas por nosotras. Sam está totalmente desquiciado e irritable, y por eso los soldados del escuadrón no quieren seguir apoyándolo. Ya no quieren que sea su líder. Pero pasa algo sorprendente que lo hace cambiar de actitud. Es la voz de uno de los niños que salvó, que a pesar que no hablaba con nadie, le contó a Sam la triste historia de cómo por culpa del ejército tuvo que aniquilar a su madre para salvar la vida de su hermano. Él, al escuchar esas palabras se quiebra y rompe en llanto, y la voz de ese pequeño ángel lo hace reaccionar, y se da cuenta que sus acciones no están en el camino correcto. Él sabe que fue un mensaje de Dios para que corrija su actitud. Es allí donde llama a su familia para decirles lo mucho que los ama, y comienza a sentir una inmensa paz interior. Te quiero, pequeña. En ese momento Den informa a Sam que hay un convoy con niños del ejército cerca de la frontera, y sin dudar, va junto con los del escuadrón a su encuentro. Y así comienza el ataque entre los dos bandos, del cual Sam y el escuadrón salen victoriosos. Ya todo en calma, un grupo de niños son trasladados, mientras el hombre se desplaza y el otro espera junto a Sam que regrese con más ayuda. Este es el resumen de una película cristiana de la vida real llamada Soldado de Dios. Dale click aquí y no te pierdas de la siguiente historia.